El silencio de las mujeres es el mayor aliado a tu agresor, así es, y por eso no permitas, no permitas nunca más esa violencia. Este es un tremendo mensaje que da nuestra amiga Lilia Vargas, si vives una situación de violencia, no lo permitas, se acabó, y denuncia, denuncia. Denuncia, y nuestra especialista, nuestra abogada, te dice cómo. Una vez que una mujer se decide a denunciar, a presentar su querella en la Fiscalía o Tribunal Superior de Justicia, tiene toda la protección del Estado. Puede tener medidas de protección, medidas de restricción, lograr incluso que en la casa donde están haciendo vida en común o donde vive la familia derivada de un matrimonio, no importa que sea rentada, no importa que sea del hombre, la casa. Si la mujer manifiesta haber vivido violencia, con órdenes de protección, el juez familiar o juez penal puede ordenar la salida de la agresión de manera inmediata de ese domicilio. Ok. Y dejar a la mujer y a los hijos en depósito, asignar pensión alimenticia y acordar lo conducente respecto a la custodia. Bueno, licenciada, gracias por permitirme charlar contigo. Es muy aleccionador para las mujeres que nos están escuchando y para los hombres también, que no crean que su violencia puede seguir y continuar sin castigo ni mucho menos. Y en primer lugar, que dejen de hacerlo y en segundo, que se tengan a las consecuencias. Gracias. Y también, Oscar, comentarte que así como hemos hablado de las cuestiones malas que nos hemos encontrado en las diferentes instancias de Procuración de Justicia, no menos cierto es que también nos hemos encontrado en el camino con excelentes funcionarios públicos, donde sí han ido ciudadanas y les han emitido órdenes de protección. Tienen que esperar, desafortunadamente, a que los atiendan a veces hasta tres, cuatro horas, pero que no desistan, que sigan firmes, porque pueden tener las órdenes de protección que pueden salvarles la vida. Y de igual manera, hay instituciones. En mi caso, yo soy abogada particular. Sí. Embarga hasta usted, abogados, lo pueden encontrar en Facebook. Pero también hay instituciones públicas donde no cobran. El Poder Judicial da asesorías jurídicas gratuitas. Y no solamente eso, también les lleva sus juicios de manera gratuita. Así es. La Fiscalía tampoco no cobra por sus servicios y les asignan un asesor jurídico sin tener que parar.